... Muchísimas gracias Marínez por la introducción y como bien lo decías, el jueves pasado el presidente Alberto Fernández con un nuevo decreto promulgó la ley 27636, ese es el número, de cupo laboral travesti trans en la Argentina, ley que llevará el nombre de dos compañeras muy queridas de la Liga, Loana Berkins y Diana Zacayán, y para hablar del tema estamos comunicados con una especialista en la cuestión, con una compañera de la Liga quien tanto nos ha ayudado a aprender, a entender y a ser mejores en esta materia, Silvia Delfino, ya la presentó Marínez, yo solo la saludo. Hola Silvia, muy buenos días, Olivia Rebursante está saludando. Buenos días, ¿cómo estás? Oli, una alegría, muchísimas gracias por invitarme. Bien Silvia, la primera pregunta es, bueno, desde la investigación y la academia y la militancia, ¿qué análisis se puede hacer de esta nueva noticia que implica un cambio sustancial en la vida social, el reconocimiento de derechos después de una histórica lucha y la consecución de esta nueva ley? Sí, justamente, yo voy a citar ahora en el diálogo que tengamos a las compañeras travesti trans que se han organizado, que han luchado y que han logrado esta ley, porque seguramente en algún momento las van a invitar, pero me gustaría comenzar recordando, como muy bien decís, Oli, en los vínculos que la Liga tiene con esta conquista. Recordemos que este logro que estamos festejando ahora implica una larga secuencia histórica de luchas y formas de organización colectiva de las cuales la Liga participó. De hecho, estamos recordando los nombres de Luana Berkis y Diana Zacayán, con quienes la Liga estuvo muy vinculada. Yo recuerdo en el año 2000 cuando el compañero Patricio Chegaray contrata a Luana Berkis como funcionaria de su despacho en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que eso produjo una serie de cambios, de discusiones y fundamentalmente una visibilización explícita del derecho al trabajo, pero fundamentalmente el derecho a reclamar por todas las posibilidades de participación política, de intervención y de acciones colectivas. Y después Diana Zacayán, de quien la Liga Argentina fue defensora, recuerdo a Guadalupe Godoy que coordinó el equipo de defensa cuando Diana Zacayán y su hermana fueron encarceladas en el año 2001 por haber resistido un arresto, otro nuevo arresto y persecución arbitraria por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires y Guadalupe Godoy coordinó esa defensa, la visita, lo que históricamente la Liga Argentina por los Derechos Humanos nos ha enseñado. Por eso me gustaría articular ahora con lo que conversábamos recién y que estuve escuchando en este programa fantástico hoy, que es cómo en realidad cuando se habla de una ley que otorga un derecho, como es el cupo travesti trans de empleo en el estado y de incentivo al sector privado para la contratación de personas del colectivo travesti trans, en realidad se está haciendo, como dice Lara Bertolini, María Regid y Claudia Vázquez Aro, se está interpelando al estado a reconocer la violencia, la represión y fundamentalmente la proscripción política que ejerció sobre ese colectivo. Yo no puedo dejar de recordar hoy, y esto lo decía Loana, lo decía Claudia Pía Baudraco, que también estuvo encarcelada durante años solo por su condición sexual y su identidad de género. Y no puedo dejar de recordar en mayo de 1987 a Toto Zimmerman explicando en la televisión el procedimiento de Castillo Fácil, los dispositivos represivos y las formas de persecución que estaban atravesando en la provincia de Buenos Aires, que había sido en ese momento la masacre de Budge. Entonces, por la edad que tengo, no puedo dejar de recordar que fue, cosas sencillas después, creo que prácticamente en la misma semana que la sanción de la ley de obediencia de vida. Entonces, esto es lo que la Liga nos enseñó y que hoy podemos poner como primer punto de una secuencia histórica de luchas, que el colectivo Travesti Trans ha dicho históricamente que la democracia no había llegado para estos grupos porque se invisibilizaba la represión, pero simultáneamente se invisibilizaba que la planificación del genocidio había elegido, seleccionado, encuadrado en esa construcción del enemigo interno a bastísimos sectores entre los cuales se encontraba este colectivo, como se encontraba la juventud, como se encontraban los trabajadores y las trabajadoras en resistencia. Entonces, este sería el primer punto que a mí me gustaría recuperar. Que esta ley pone, junto con la secuencia de leyes que logramos desde el año 2003, pensemos que la ley de identidad de género va a cumplir 10 años ya, pero esta ley pone en primer plano que el Estado tiene que reparar la violencia que produjo habilitando un ejercicio de derechos que no se detiene aquí, porque justamente María Regín lo dice permanentemente. No se detiene aquí, sino que muy por el contrario, tenemos que ir por una ley integral trans para habilitar el conjunto de derechos, porque ¿qué es lo que vemos en el modo brillante, organizado y sumamente transformador que han atravesado estos colectivos junto con los colectivos feministas queer, etcétera? Que es que han, primero, logrado visibilizar no sólo el carácter oculto, clandestino de la represión, sino cómo esa represión producía una exclusión política. Segundo, que luchar contra la extrema visibilidad injuriosa, agradiante, en los medios que todavía usa, y hoy, después del macrismo, está en primer plano, que todavía usa el agravio, el insulto, la desvalorización como instrumento de deslegitimación política. Pero, entonces, ¿qué lograron? Que su visibilidad se lograra a través de formas de organización colectiva que incluyeran articulaciones con múltiples colectivos, que esta es la forma integral, fundamental que tiene este colectivo de actuar, y es parte también de lo que siempre nos ha enseñado la Liga. Por lo tanto, a esa visibilización, a esa capacidad de articulación política, se le suma una capacidad del Estado de escuchar que sancionar leyes no alcanza. Tenemos desde el año 2005 el Plan Nacional contra la Discriminación, y sin embargo, seguimos atravesando situaciones discriminatorias, represivas, actualmente crímenes de odio, femicidios, travestisidios, toda forma de violencia de géneros, y justamente las leyes que logramos tienen una función también pedagógica. Esto lo dice siempre Lara Bertolini y lo dice también Claudia Pia, perdón, Claudia Vázquez Aro, que esas leyes que logramos tienen una función pedagógica respecto de la transformación de las luchas por la hegemonía. Esta ley va a poner en primer plano que el derecho al empleo es simultáneamente el derecho a una vida plena para transformar la vida comunitaria en su conjunto. Hemos escuchado el sábado, el día de la sanción, mejor dicho, las barbaridades que decían algunos diputados, como por ejemplo decir que se oponían a un artículo de la ley que indica que el Estado tiene que considerar que algunas personas han atravesado persecuciones sistemáticas por parte de las fuerzas policiales y además han sido excluidas de la educación, de la salud, y que por lo tanto los artículos que existen en la ley de empleo público nacional que impiden que alguien ingrese a trabajar al Estado por haber tenido alguna causa, haber sido condenada o procesada de alguna manera, esa es la primera ley que hay que discutir, que fue simultáneamente lo que discutía en aquel momento en el año 2000 Patricia Ochegaray para incluir a Luana Berkins como... Luana como parte de su bancada, ¿no es cierto? De ese tipo. Exactamente. Si, Luana, si... Te hago una pregunta, porque vos sabés que los tiempos en radio a veces no son... no permiten tal nivel de exposición larga, es que es más interesante lo que nos estás contando. Bueno, reitero, estamos comunicados con Silvia Alfino, licenciada en letras, integrante de la Federación LGBT y una de las mejores, mayores investigadoras en cuestiones de género de la Argentina. Breve, Silvia, te pido, ¿sentís que esto puede permitir, con todas las previsiones que vos señalabas de la dificultad de no quedarnos solo con la ley, una mejora en el análisis político, en el trabajo político, luego de cierto retroceso que implicó el macrismo? Justamente, van a invitar seguramente en otro momento al programa a las personas que son quienes han trabajado en la ley, ¿no es cierto? Yo todo lo que estoy diciendo lo aprendí de ellas. Justamente, esta ley se logra únicamente por un trabajo ideológico, por un trabajo en la lucha por la hegemonía, pero esto implica formas de resistencia en la que estos colectivos son, lo han hecho toda su vida, formas de resistencia, porque en lo público, en la esfera pública, en este momento, en lo fair, como decían en el programa, los enunciados de odio, los actos de incitación al odio, están tan expandidos, que lo que hemos escuchado, aún, como decía antes, en la Cámara de Diputados, es realmente agraviante, por lo tanto, queda una tarea colectiva de visibilizar, en todas nuestras prácticas políticas, que nuestros reclamos y nuestras formas de organización incluyen al conjunto de los colectivos excluidos, en tanto, lo que siempre nos enseñó la Liga, la exclusión es un modo de proscripción política, entonces, todo lo que logra el feminismo, el movimiento de derechos humanos, esto que decíamos antes, la que no se puede reclamar, esto nos lo enseña la Liga, no se puede reclamar juicios y castigos, genocidas, si no se trabaja sobre las formas de exclusión en el presente, esto es algo que se elabora muchísimo, la Federación Argentina LGBT, lo elabora muchísimo del concepto de identidad, desde el concepto de cómo vivir una vida digna, plena, a partir del reconocimiento de deseos, corporalidades, formas del afecto y del erotismo, que son formas organizacionales para estos colectivos, pero claro, entonces, seguramente, en otro programa, van a poder hablar las propias personas que trabajaron en la producción de la ley y que hicieron las articulaciones políticas brillantes que hoy, por un lado, ofrece el Estado, porque en todas sus instancias ha incluido géneros, sexualidades y prevención y erradicación de la violencia, pero sin la acción colectiva en la calle, en lo público, en el espacio de la discusión política, no lo vamos a lograr. Silvia Alfino, licenciada en letras, especialista en cuestiones de género, miembro de la Asociación Argentina LGBT, compañera de la Liga, por supuesto, muchísimas gracias por esta participación en Aligar Mi Amor y estamos en contacto permanentemente para trabajar este y otros temas que seguramente irán surgiendo. Muchísimas gracias, Oli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!